Hay que gritar, hay que gritar In su fin, no es tu vida No es tu vida, no es el amor La gente es el mejor La esa rica es la que Yo quiero por favor que se escuche bien bonito de Santandita, va entonces este tiempo usted y yo vamos a demostrar que somos Bernabé, los hijos de Dios vamos a demostrar ese fuerte simonio de que sabemos que con nuestras manos sabemos darle la voz al rey que con nuestras manos sabemos que no le hagan nuestros cárticos a papá, pues prepárense yo quiero que esta tarde junto a este gueto es mejor la voz al señor vamos a hacer una prueba, estamos cantando Cristupino 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 Con todo el corazón Ahora sí, vamos Todos juntos cantando Disculpido 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 Y un poquito No hay respeto No hay salida Otra vez, dice Amado Otra vez Disculpido Disculpido Un poquito más fuerte No hay respeto No hay salida Otra vez Disculpido 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 O haya soñe Disculpido Disculpido Oh Disculpido Disculpido Do ¡Suscríbete!